Ácido úrico y urea muchos se confunden pero la verdad es que ambos son dos compuestos totalmente diferentes. La urea es considerada como un producto de desecho, y se excreta justo así como la orina y el sudor, de hecho, este último es el principal medio de excreción de la misma. Sus componentes son el cloruro de sodio junto a otros productos químicos. La urea se entiende como un compuesto cristalino que surge del metabolismo de proteínas en los mamíferos. Al ser excretada, la urea es capaz de ayudar a desechar proteínas, y aminoácidos que no son necesarios para el cuerpo o que ya han sido oxidados previamente. El proceso de creación de la urea es bastante largo. El paso final es la creación de amoníaco que luego se transforma en urea, y es el responsable del olor a acre de la orina. La urea de los humanos es líquida al igual que el ácido úrico y esta es una similitud. La fórmula química para la urea es, NH2,2 como mientras que la del ácido úrico es C5H4N4O3. Al ser compuestos orgánicos, ambos provienen de metabolismo que ayudan al cuerpo a expulsar otras sustancias no necesarias. El ácido úrico contiene santinoxidas a lo cual es tóxico para los tejidos mientras que la urea viene siendo soluble en agua e en colora. Asimismo, debido a estas características, la urea es mucho más fácil de transportar para el cuerpo ya que su contenido de nitrógeno es alto. Por su parte, el ácido úrico tiene una forma cristalina que incluso se usa para fabricar productos. Si sus niveles aumentan, los cálculos renales pueden hacerse presentes, y causar dolores muy fuertes junto a problemas con las articulaciones.